La noche dirá, sin prisa, de nuestra alquilidad Habrá de ser un tanto nuestra herida Un acordeón sangriento, vueltas al baño Seremos esta noche, todo el día Pregunte a mí, a poner mi luz, en nuestra alquilidad Un acordeón, donde no hubo sol para nosotros Llega bien, basta mi corazón Un acordeón, donde no hubo sol para nosotros Un acordeón, donde no hubo sol para nosotros Gracias por ver el video